Hacía muchos años yo tenía la ilusión de poder reunir a reinas de diferentes generaciones que han pasado por la plataforma del evento que he realizado desde 1994 porque me he dado cuenta que más allá de ganar una corona, todas estas chicas han ganado una gran experiencia que les ha permitido detonar carreras muy importantes en diferentes ámbitos. Entonces de pronto me pongo a ver y sí tenemos obviamente muchas productoras, actrices, modelos pero también tengo empresarias, escritoras, modelos, diseñadoras, chicas dentro de la mercadotecnia, políticas entonces eso digo wow, tenemos, es una gran gama de profesiones que están unidas por algo en común que es una corona de belleza. Entonces lo que yo quiero es a través de este networking empezar a generar estos lazos profesionales entre nosotras como mujeres exitosas que nos sirva para detonar nuestros proyectos individuales pero impulsándonos como mujeres y que también podamos generar mensajes que puedan inspirar a otras mujeres a alcanzar sus metas más grandes y no tienen nada que ver con una corona de belleza sino con todo lo que somos capaces de alcanzar a través de la preparación, de la dedicación, todo lo que ellas han demostrado. Entonces la verdad es que me da mucha ilusión poder reunir por primera vez a cerca de 30 exreinas a lo mejor algunas de ustedes no van a recordar mucho porque han estado alejadas de los medios pero que son una gran personalidad dentro del ambiente de trabajo en donde ellas se desenvuelven. Entonces esa es la intención. De pronto, por ejemplo, tengo una diseñadora y alguna chica digo oye, pues yo soy modelo y por qué no hacemos una campaña juntas. En fin, ¿no? Es como generar estos lazos profesionales que nos ayuden a impulsar nuestros proyectos. Señora, ¿cuál considera que...?